¿Qué son y para qué sirven los eFrames en HTML? Aquí tengo un ejemplo de uso de eFrames que vamos a echarle un vistazo. Un eFrames es como una ventana o un marco que nos permite ver contenido de otras páginas. Por ejemplo, aquí tengo un eFrame, etiqueta eFrame, que su atributo src, src de source, indica dónde está el contenido que vamos a visualizar dentro de este eFrame. Tiene un atributo que es el ancho del eFrame y otro que es el alto del eFrame, aunque luego más adelante veremos que esto se puede hacer con CSS. Y le estoy dando un name a este eFrame. Voy a lanzar y vemos que aquí se carga el contenido de otra página. Dentro de la página en la que estoy se está cargando el contenido de otra página. Pero aún hay más. Si yo pulso en este enlace, puedo visualizar contenido del enlace que he pulsado dentro de este eFrame. ¿Cómo ha sido esto posible? Pues porque el atributo target de este enlace, el valor del atributo target de este enlace, coincide con el valor del atributo name del eFrame. De tal forma que este enlace está vinculado al eFrame y el contenido de este enlace, en vez de cargarse en otra pestaña, lo que hace es que se carga dentro del eFrame. Pero esto no es un uso habitual del eFrame. Porque esto es como para hacer la navegación de una página. Se podría hacer con eFrame, ¿no? Tengo todos los enlaces, inicio, contacto, quiénes somos... Todos estos enlaces podrían cargar el contenido dentro de un eFrame y hacer el contenido de una página de forma sencilla con HTML, sin necesidad de utilizar otras tecnologías como PHP o JavaScript. Pero esto, insisto, no es el uso habitual de un eFrame. Un eFrame sirve para ver contenido de otras páginas. Por ejemplo, me voy a YouTube Pablo Monteserín. Cojo un vídeo cualquiera, que ya que lo estoy haciendo, pues mira, me spameo un poco y saco un vídeo de mi canal. Este, por ejemplo. Vale, pues voy a un vídeo cualquiera de YouTube. ¿Cómo hacer una página web en 12 minutos? Muy bien, muy bien. Y entonces, en el caso de YouTube, pues si busco aquí en el botón de compartir, ¿sale? Me sale un código, pero este código no me interesa. El código que me interesa es este, que pone en vez. Y aquí me da un código de un eFrame. Y yo puedo coger este código y ponerlo en mi página web. Para esto sirven los eFrames. Para insertar contenido de otras páginas. Y esas páginas han preparado su contenido para que sea incrustado un eFrame. Si ahora yo arranco la página, vemos que aquí tengo el eFrame. Pero hay más páginas que nos ofrece su contenido. Por ejemplo, Google Maps. Google Maps. Me voy a Google Maps. Claro, cada página, el código fuente lo podemos sacar de un sitio diferente. Camino de Rubin 2, en Gijón. Puso una dirección. Ahí está, se va a Gijón. Y aquí está el botón de compartir. Fíjate que sigues teniendo un botón de share, de compartir. Pero ahora está en otro sitio. Entonces, cada página lo tiene en un sitio diferente. Pon aquí en vez más. Vale, cojo este eFrame. Uy, me salió. Cojo este eFrame. Y lo pego. Y entonces acabo de incrustar un mapa de Camino de Rubin en mi página. Más servicios que ofrecen eFrames. Pues, por ejemplo, Vimeo. Vimeo. Baloncesto. Pongo un tema para que me enlace ya a un vídeo en concreto. Aquí, CaixaBank. Venga, vamos a hacer propaganda de CaixaBank. Entonces, he accedido a un vídeo cualquiera de Vimeo. Y aquí está el botón de compartir. Vale, hay muchos servicios online que ofrecen un botón de compartir que nos permite obtener el código fuente de un eFrame. En este caso, en Vimeo, además me ponen en ese HTML que puedo copiar un poquito de publicidad. ¿Ves? Aquí me dan cosas que no me interesan y el enlace a Vimeo. Entonces, igual te puedes cargar este párrafo, que no interesa, y dejo directamente el eFrame. En conclusión, aunque en tiempos prehistóricos era posible utilizar los eFrames para gestionar la navegación de una página, esto ya ha quedado súper obsoleto. Lo normal es que tú utiligas un eFrame para incrustar vídeos, PDFs o, en general, contenido de otras páginas en tu sitio web. ¡Uh! ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto soy yo? ¡Uh! Oye, ¿por qué no tú le das y... ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí, buena idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Tú le das y... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Yo yo? ¿Otra vez? ¡Oh! Pues doble y... ¡Ya está! Tú le das y se acabó. Tú le das. Sí, le das.